¿Qué tal, qué tal mi gente? Gracias, gracias por estar aquí en mi canal. Recuerden suscribirse Eduardo Martel, el vikingo. Suscríbanse aquí ya que seguimos para arriba, creciendo y aumentando esta familia de YouTube donde analizamos todos los deportes, boxeo, MMA, béisbol, NBA, fútbol americano con los Dolphins, mis Dolphins, por supuesto, el fútbol de Europa, etc. Bueno, señoras y señores, ya tiene fecha, se había propuesto, pero ya tiene fecha la pelea entre el cubano Sullivan Barrera y Sergey Covadov, va a ser el 30 de enero. Esta es una oportunidad dorada para Barrera, que no ha estado bien en sus últimas peleas, quien no ha sido el mismo que acababa con sus rivales en un momento determinado en su carrera, sobre todo antes de enfrentarse a Andre Ward y perder en esa pelea con Andre Ward. Andre Ward evidentemente uno de los mejores en su momento y uno de los grandes boxeadores que hemos visto en los últimos años, que nunca perdió, invicto, ya lo sabemos, que es un hombre que nunca perdió. Bueno, para Barrera enfrentarse a Covadov significa una de las grandes peleas que él ha estado pidiendo desde hace tiempo, una de las grandes peleas. Y después de perder una por el campeonato con béisbol, cuando fue noqueado en el asalto 12, creo que esta, aunque es un Covadov que va de más a menos, que va a menos, creo que le sirve mucho a Sullivan Barrera por el nombre. Le sirve mucho a Sullivan poder enfrentarse a un peleador que aunque viene de ser noqueado, ya lo sabemos, por Canelo en el 2019, aún en las 175 libras, tiene nombre, ha peleado con los mejores, también peleó con Andre Ward dos ocasiones, en la primera, incluso pudo haberla ganado en la segunda, lo noquearon. Pero Covadov ha sido uno de los mejores en las 175 libras en los últimos años y creo que es un muy buen nombre para Sullivan Barrera, el cubano que siempre ha estado disponible para pelear con los mejores, que no necesariamente ha recibido las oportunidades que tal vez se ha merecido y que está en un momento que está tratando ahora, Sullivan está tratando de alargar su carrera, no ha lucido bien últimamente, esta oportunidad es dorada. Todo este tiempo de no pelear por el coronavirus puede que haya recargado baterías y ojalá dé una buena pelea, ojalá incluso gane. Yo quiero que Sullivan gane, sobre todo para que alargue su carrera y pueda ganar dinero porque él siempre ha sido un boxeador muy responsable, él siempre ha sido un guerrero, él siempre ha dado espectáculo, siempre ha hablado con la prensa y yo creo que eso con Sullivan lo tenemos claro desde hace mucho tiempo. Pero es una pelea difícil, hay que ver también cómo está Kovalev, es una pelea difícil porque ninguno de los dos está en plenitud de forma, pero es un muy buen nombre para Sullivan Barrera. Creo que el cubano en este momento tiene una oportunidad dorada de ganarle a Kovalev y si lo hace convincentemente, evidentemente se le van a abrir más puertas para poder salir adelante, para tener peleas de dinero e incluso para poder tener alguna que otra pelea de título. Es una muy buena noticia para Sullivan Barrera que el 30 de enero va a tener lugar esta pelea en contra de Kovalev. Va por razón porque después que Kovalev perdió, perdió y perdió con Canelo, le deben dos peleas a los de razón y esta es una de ellas. Si Sullivan gana, da un buen espectáculo, Sullivan tiene oportunidad, señores y señores, de recibir más peleas, de alargar su carrera. Él no está ahora mismo en el prime de su momento y es un boxeador veterano, lo sabemos, pero tiene una oportunidad dorada ante sí. Por eso le digo, las oportunidades hay que aprovecharlas y la tiene Sullivan Barrera el 30 de enero en contra de Serguéi Kovalev, ojalá y la pueda aprovechar. Ustedes se suscriben aquí conmigo, señoras y señores, suscríbanse, me dejan su comentario, le dan like o un like al video. Mantenemos la discusión viva porque aquí, en este ring virtual, la discusión no soy yo, la discusión es el boxeo, el deporte y ustedes, lo que opinan ustedes, siempre estoy interactuando con todos ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes eso lo merecen, porque ustedes han hecho que este canal poco a poco haya ido subiendo y le empezamos a poner video, en realidad, finales de septiembre, en realidad en octubre, y mire cómo vamos, subiendo gracias a ustedes. ¿Qué pasará con Sullivan en contra de Kovalev? Una buena peleita, una pelea de dos guerreros que da muy duro y que se faga. ¿Quién será que reirá finalmente el 30 de enero? ¿Quién saldrá triunfador? Para el cubano es una oportunidad donada y ojalá la aproveche. Se suscriben y me dejan su comentario. Muchas gracias.